¡Mira! 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 ¡Bien! ¡Crack! ¡Mate! ¡Recogí la máquina! ¡Son dos máquinas! ¡Son dos máquinas! ¡Nice! ¡Nice! ¡Tení máquina, ¿verdad? Sí ¡Nice! ¡Meto amigo! ¡Cuidado de la espalda! ¡Sesenta! ¡Mate! ¡Mate! ¡Nice! ¡Ve conmigo! ¡Toma! 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 Tira, cómetelo ¡Y rota! ¡Tení máquina! Tengo mucho zapo Tengo mucho rack ¡Ya! ¡Ya! ¡Cuidado Haya! ¡Sale! ¡Drive! Chil, chill Vamos a ganar la procura Ven Ven al mío, rápido No me diré cuestion Vamos a ganar la procura Ven Cuidado Rodea No, me caí Voy a aguantar Mate a uno Nice Mate a otro Siento ocho, ocho en tal de high Uno de ya, mate Nice Este otro, te queda uno, te queda uno Propi Pado Cinco Me saqué Oh, hermano Baje, hermano, me diste tres Te Ingredientes Podio Ped不了 Can